El Metiche presenta Hola amigos, este año se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Germán Putze, el creador de la historieta Los Super Sabes, quien naciera el 11 de febrero de 1912 en la Ciudad de México. Nuestro museo se une a tan importante celebración y por tal motivo hemos preparado esta pequeña obra dedicada a ese gran hombre. El texto de 48 páginas incluye más de 60 imágenes, la mayoría del acervo del Museo de la Caricatura y la Historieta, que ilustran la trayectoria de Putze descrita en forma cronológica. Son obras aparecidas en la revista diaria Chamaco de 1945, otras de Los Super Sabios de 1957 a 1968 de publicaciones cerrerías y otras más de las aparecidas en las revistas publicadas por HOMA posteriores a 1969. También hay escenas de Los Super Sabios que publicó Editorial Posada en 1978. Germán Putze, un chamaco de 100 años de edad, es el título del texto compilatorio. Chamaco es el nombre que se le da a los niños inquietos como lo fue Putze. Chamaco también es el nombre de la revista en que se consolidaron sus Super Sabios. Sus historias son historias de chamacos que triunfan en sus tareas desde encontrar soluciones a los problemas cotidianos hasta conjurar amenazas que hacen peligrar a la humanidad entera. Los Super Sabios son chamacos viajeros, tanto del mundo como del espacio exterior. Viajan con boletos que les proporciona siempre el chamaco Putze, el mago del lápiz y del pincel. Putze y sus colegas contemporáneos toman el papel de contadores de historias, como las de Sherazada, cada una de ellas más interesantes que la anterior, pero nada comparables con la emoción y el suspenso de las que vendrán. En el texto se asienta que la obra de Putze no solo inspiró a otros grandes historietistas como Gabriel Vargas o Rius, también deja constancia de que sus Super Sabios alentaron a otros chamacos a decidirse por el quehacer científico y el desarrollo e invención de tecnologías aplicadas. Cita el interesante caso del encuentro entre Germán Putze y el niño Everto Castillo Martínez. Este último llegaría a ser un importante inventor de sistemas de construcción. En las imágenes que apoyan el discurso se asoman Pepe, Paco, Panza, Polita, Pepita, los años fruncidos y las sonrisas sarcásticas de los villanos Solomillo y el médico, sin faltar el superdetestable abuelo Don Sebe. Este libro puede adquirirse por ahora solo en forma digital. Contáctenos al Museo de la Caricatura y la Historieta. Hay que disfrutarlo. Además, de esa manera estarán contribuyendo al rescate de la memoria histórica de nuestra historieta. El costo de libros es de solo 50 pesos mexicanos. Vía Paypal es de 5 dólares o de 4 euros. Hay que enviarlos a fondomucay.com También hay un depósito para una cuenta Banorte. Escríbenos para más información. ¡Gracias!